Cristian, Cristian Martinoli, qué gusto. Buenas tardes allá en Catar. Todo pinta cielo azul. Cristian, y me refiero al azul de Argentina. ¿Quién le va a ganar a este equipo de Argentina? Incluyo a Francia. ¿Quién le va a ganar a ese equipo que vimos ayer? Buen día, Cristian. Hola, Ciro, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pues sí, hoy Argentina es un equipo muy complejo. Ayer, ¿te acuerdas que decíamos que para mi gusto era un partido de pronóstico reservado? Y al final de cuentas, los primeros 35 minutos fue así. Luego aparece un penal. Para mucha gente no lo es. Para otros sí lo es. Yo te puedo decir que en la jugada natural, normal, da la impresión de que es un penal gigante por el hecho de la velocidad con la que se desarrolla la jugada. Luego después empiezan muchos exárbitros a decir que no son. Otros exárbitros también mencionan que sí lo es. Nunca vamos a terminar por encontrar una solución. El hecho es que Argentina después solventa un partido con potencia, con jerarquía, con poco sufrimiento en la zona defensiva, con mucha dinámica en el medio campo, con un equipo repleto de jugadores que te dan 7, 8 puntos sobre 10. Siempre están en una media de 7, 8, todos, a excepción de Messi, que decidió a los 35 años dar quizá el mejor mundial de su vida. Y está clarísimo que las ocasiones en las que participa Messi, lo veníamos mencionando, hace diferencia en cada oportunidad que tiene la pelota. Ayer el tercer gol contra uno de los mejores centrales de este certamen, del cual hablaremos durante los próximos 10 años, como es Bardiol, el croata de 20 años. Le mostró la pelota, la arrastró desde medio campo, cuando llegó al área, salió de ella, se volvió a meter, le dio la vuelta, giró, fue a la línea final, metió una diagonal retrasada contra Julián Álvarez, un muchacho de 22 años que juega en el City y que también está llamado a ser el nuevo atistuta. Bueno, pues esta es la selección de Argentina, que el próximo domingo tratará de ser tricampeón del mundo, con un Messi que posiblemente podríamos verlo con la última ocasión vistiendo la camiseta de su selección, con el récord de partidos en Copas Mundiales, porque ha rebasado, en dado caso de que juegue el domingo, si no hay ninguna lesión en el camino, rebasará Lothar Mateus con 26 partidos. Es decir, parece que todo va mágico. Por supuesto que se ha instaurado, sobre todo desde el juego contra Polonia, Ciro, que en donde hubo un penal que aparentemente no era, mucho menos que el de anoche en Lucel contra Croacia, en donde en la media y en el mundo se instauró que la FIFA quiere que Argentina y Messi cierre en un cuento de hadas, sobre todo por Messi. Y bueno, no es de extrañar que siempre que está la selección argentina hay una polémica alrededor de sus títulos. Se habló de la dictadura del 78, se habló de que si hubiera VAR con Maradona y el gol de la mano, pues no hubiera pasado más. Y ahora se habla de que a Argentina le cobran penales que para muchos no son. En Argentina está clarísimo que esto les importa poco y nada y que Scaloni ha sido un entrenador muy serio, que sorprendió a todos, porque te puedo comentar que hace cuatro años, cuando la selección argentina fue un desastre en Rusia, no hubo un solo entrenador que quisiera agarrar a Argentina, le entregaron a este muchacho que nunca ha dirigido un partido en primera división en la selección, todo mundo lo criticó, pero hoy todos se montaron en Argentina a la llamada escaloneta. Hoy ya nadie dice nada sobre Scaloni, que en los últimos 42 partidos solamente ha perdido un juego y fue contra Arabia. Y ahora esperamos, al rato nos vamos al estadio Albaid, en donde va a jugar Francia, contra la sensación del torneo que es Marruecos, una Francia que decíamos, con ya muy poca banca, con la duda de Rabioti y de Upamecano, que aparentemente hasta ayer tenían un cuadro gripal y que habían entrenado por separado, pero pues que Francia sigue siendo el gran favorito para ganar el campeonato, porque es el monarca actual y porque tiene una potencia física y una mezcla sensacional de jugadores. Este miércoles sigue siendo el gran favorito, Cristian, este miércoles. Para mí sí. ¿Sí? Para mí sí. Para mí sí, es que tiene jugadores de mayor nivel que los argentinos, excepción de Messi, pero ellos tienen Mbappé, que ha llamado a ser el nuevo futbolista del orden mundial. Ese es el jugador que se va a quedar con la herencia de Messi y de Cristiano Ronaldo. Bueno, bueno, pues lo veremos, lo acabas de decir, leíamos que bien llega golpeado con varios jugadores tocados, lastimados los franceses. A ver cómo les va hoy con Marruecos y estaremos atentos si transmiten ustedes hoy. Sí, lo pasamos 12-40, 12-40 por Azteca 7, sí. Bueno, pues muchas gracias, suerte en la transmisión, gracias como todos estos días, Cristian Martíno, le un abrazo, gracias. Abrazo, abrazo, Ciro.